Música Uy, se me escapó por poco Hola amigos Aquí estoy volando esta máquina Y es que estoy buscando a uno que me acaba de disparar ahí abajo Así que ya lo pillaré Pero, ¿quieren saber en qué estoy volando? Música Que mejor máquina que esta para cazar tanques Así que, visto lo visto Prepárense porque empezamos con el vídeo Música Y aquí tenemos a Bad Boy Este Gobot que en su modo vehículo Como podemos ver, está basado en un avión de ataque A-10 Thunderbolt Más conocido con el apodo de Warhawk Jabalí Es un modelo fiel al avión real La representación A excepción de las turbinas Que están un poco separadas Del fusilaje Cuando en realidad deberían estar prácticamente pegadas a él Pero bueno, es comprensible Ya que es un robot transformable Hablando de las turbinas Sobre ellas podemos ver estas pegatinas Con un logotipo como Símbolo de escuadrón Otras pegatinas con insignias estadounidenses País de procedencia de este avión Y otra pegatina aquí delante de la cabina Que me parece muy acertada Tanto su ubicación como que la hayan incluido Ya que esto representa La toma de repostaje Para los repostajes en vuelo El A-10 Al igual que muchos aviones de la USAF No repuestan por manguera Sino por pértiga Por este motivo Es frecuente Las trompas de los A-10 Que tengan abolladuras Debido a los estentos constantes De invocar la pértiga de repostaje Donde corresponde Buen detalle esta pegatina ahí Sin embargo No me lo parece tanto La del US Army Ya que este avión No presta servicio con el US Army Sino con la USAF Con la fuerza aérea Y el tren de aterrizaje delantero Es retráctil Ya que esto es necesario Para la transformación al robot Se echa en falta El arma principal de este avión El cañón GAU-8 Avenger Que va colocado aquí delante Aquí lo que han hecho Es un pequeño hueco delante Supongo que con la intención De hacer una pequeña referencia al cañón Pero entiendo también Que no lo hayan podido poner Ya que aquí Vemos muchos mecanismos de transformación Hasta la cabeza del robot Bajo las alas Vemos un gran surtido de armamento Consistente en Lo que parecen ser Bombas y misiles Y el tren de aterrizaje principal Ubicado bajo las alas Que es fijo Pues como ya hemos visto A Bad Boy en su modo vehículo Pasemos ahora a la transformación La transformación de este robot Es un poco compleja Y diferente a otros Empezamos Esta es la parte más complicada Separar aquí El fuselaje delantero En dos partes Así una vez que lo conseguimos Ya podemos bajar El morro Y dejar al descubierto La cabeza del robot Para obtener los brazos Levantamos las turbinas Y estiramos Ya tenemos la parte superior Ahora para la parte inferior Rotamos los timones de dirección Y estiramos Las piernas por separado Y ya tenemos a Bad Boy En su modo robot Esta figura apareció por primera vez Al ser fabricada por Bandai En Japón En 1984 Para la línea Machine Robot Con la designación de M-R-47 Farchill Robot Farchill porque se transforma En un Farchill A-10 Más tarde Cuando Bandai se asoció con Tonka Para la creación del desafío De los robots Este personaje pasó a recibir El nombre de Bad Boy Chico malo Ya que cumplía el papel De Macarra o de tipo duro En las líneas de los renegados Es decir De los malos En su modo robot Como podemos ver Luce un tanto extraño No termina de convencer del todo Pero por suerte Esto lo compensa Con un buen modo vehículo Que ya hemos visto antes Como articulaciones Solo tiene los brazos Las piernas Casi que no parecen piernas Porque hay Las piernas Diría yo que casi no parecen piernas Luce muy aparatoso El rostro Podría decir Que se trata de un rostro Neutro Que no dice mucho Sin embargo La serie animada Tenía cara de Más humanoide Pues así es nuestro amigo Bad Boy Así que ahora Antes de seguir Que tal si conocemos Un poco más Sobre el A-10 En la vida real Como es este avión El A-10 Thunderbolt Es un avión de ataque Que fue fabricado por Farcher Para las fuerzas aéreas De los Estados Unidos Entró a servicio Con la USAF A mediados de los años 70 Y sigue en activo A día de hoy Ha participado En numerosos conflictos En Oriente Medio Y los Marcanes Su misión principal Es la de ataque a tierra Y apoyo a aéreo cercano Lo que le ha ganado El apodo De cazatanques O cazacarros Y es que Hablar del A-10 Implica hablar de su cañón El GAO-8 Avenger Este tremendo Y potentísimo cañón Fue diseñado primero Y luego se diseñó Un avión Que sea capaz De transportarlo Por lo tanto Por lo tanto Podemos decir Que el A-10 Es un avión diseñado En torno a un cañón Algo así como Un cañón con alas Este cañón tan grande Ocupa casi toda La zona interna Del morro del avión Y esto obliga A desplazar El tren de resaje Delantero Hacia un lado Dando este aspecto Asimétrico Aunque el cañón Tampoco lo es todo Ya que este avión Es capaz de Llevar un montón De herramientos Los mandos de este avión Me resultan muy familiares Ya que aquí tengo Una réplica De los mandos del A-10 Este es el throttle Para los motores Y la palanca O stick Para controlar el vuelo Y es el joystick Que suelo usar En el simulador De vuelo Y volvamos ahora Con Bad Boy En la serie animada Bad Boy aparecía Con frecuencia Y al igual que otros Ya renegados Era de actitud arrogante El prototipo De este juguete Fue de un color verde Más claro Que la versión final Que era más oscura Aunque era principalmente Conocido como Bad Boy En algunas sublíneas Como Robo Machine En Europa Era también conocido Como Tank Bust O Tank Buster Cazador de tanques Un apodo apropiado Para un robot Que se transforma En un A-10 A todos los barcos Síguenme Síguenme Os voy a encontrar A ese tanque Hay más Lo acabo de ver Voy a dar la vuelta Lo tengo localizado En la pantalla Nada Lo voy a pillar Este venido Fuego Fuego Síguenme Como pueden ver Esta máquina Es increíble Pues ya saben Si les gustó No se olviden De darle like Suscribirse Y comentar Nosotros nos volvemos A la base Y nos vemos En el próximo video ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!